Es cierto, pero llegas tú con tu idea de esa luz y te declaras dueña de mis sueños Hoy tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de sólo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a perfectar, vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el bien con sangre la falta que le haces a mi corazón Vas a perfectar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto pero llegas tú con tu pensamiento y te declaras dueña de mis sueños Hoy tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de sólo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Vas a ver mi canción vas a abrir mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón la falta que le haces a mi corazón vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón porque puedo cantar mis palabras y escucharte en el viento hablar porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar vas a verme llegar vas a oír mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón vas a abrir mi canción vas a entrar sin pedirme la llave la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón